Mientras escribíamos el iceberg de las películas de terror ya hace un tiempo, había un nivel en el que se hacía referencia al caso real que inspiró a la legendaria película del Exorcista, de 1973. Nuevamente, como sucedió con el caso de Charlie Sheen que tocamos hace un tiempo, la información encontrada era bastante interesante como para dejarla en un simple puesto del iceberg, así que decidimos dedicarle su propio video, ya que fuera del tema paranormal que resulta este caso, también es por lo menos interesante. La película del Exorcista creo que no necesita una introducción tal cual, siendo uno de los mayores referentes del cine de terror y una película pionera en muchas de las técnicas que se usan hoy en día en el cine de terror. La película per se tiene muchos datos curiosos, pero esta vez nos iremos directo al exorcismo real que inspiró la historia de esta cinta. En la película conocemos a Regan, una niña de 12 años, la cual se encuentra poseída por el demonio Pazuzu. Lo curioso de todo esto es que la historia de la película estaba basada en un exorcismo real sucedido unos años antes. Permíteme presentarte el exorcismo de Roland Doe. Roland, nacido un primero de junio de 1935 en una familia de origen alemán que profesaba en el cristianismo, Roland era hijo único, por lo cual solo jugaba con los adultos de la casa, principalmente con su tía Harriet. Harriet introdujo a su sobrino al mundo más espiritual, enseñándole múltiples cosas, entre ellas a cómo jugar el famoso juego de la Ouija. Desde el primer momento, el niño se interesó demasiado en este peculiar juego. Cuando Ronald tenía 13 años, su tía Harriet murió. Como era de esperarse, el niño se deprimió bastante por esto, pues su tía era lo más cercano a un amigo que tenía. Varios reportes indican que, inclusive, Ronald trató de contactar a su tía por medio de la Ouija. Según la doctrina cristiana, este tipo de juegos, y sobre todo intentar contactar a gente muerta a través de la Ouija, incrementa tu vulnerabilidad a una posible posesión demoníaca. Tan solo pasaron unos meses desde la muerte de Harriet cuando Ronald empezó a presentar síntomas fuera de lo normal. Cabe acotar que Ronald, en todo este tiempo, no dejó de usar la Ouija. No solo para intentar contactar a su tía, sino para intentar hablar con algún espíritu. Según los padres de Ronald, en la casa donde vivía, se empezaron a escuchar ruidos de pasos crujidos en el suelo, ruidos demasiado extraños, muebles y puertas que se movían o cerraban solos, un potente olor a excremento por toda la casa, luces que se encendían o se apagaban solas, o, lo más extraño, objetos que levitaban solos para después caer. El mayor ejemplo que dio la familia fue el de un jarrón, que una noche durante la cena empezó a levitar para segundos después caer y romperse. La madre de Ronald tenía un cuadro de Jesús en la sala principal, que había veces en las cuales este cuadro se sacudía como si alguien lo estuviera golpeando por detrás, cuando detrás del cuadro solo había un muro. En el cuarto de los padres de Ronald había un frasco de agua bendita, que siempre que alguien salía del cuarto, se caía. Estos extraños sucesos empezaron a preocupar a los padres de Ronald, que aunque se consideraban personas bastante escépticas en cuanto a lo paranormal se refiere, estos actos los empezaron a hacer dudar. La madre de Ronald trajo a más de nueve sacerdotes para bendecir la casa, lo cual no surtió a efecto. Todas las visitas que recibió la familia a lo largo de los meses también fueron testigos de los sucesos que tenían lugar en el hogar, pues los eventos paranormales en la casa nunca cesaban. Asimismo, se empezó a creer que el responsable de estos sucesos era Ronald Lowe, pues siempre que estaba fuera de la casa, la actividad paranormal se detenía. Al mismo tiempo, cuando asistía a la escuela, sus compañeros reportaban que una vibra extraña se sentía siempre que Ronald estaba en el salón. Más de 48 compañeros de clase de Ronald atestiguaron sobre acontecimientos escalofriantes que pasaban mientras Ronald estaba en la escuela. Entre las cosas que sucedían, hubo una ocasión en que el escritorio de Ronald empezó a moverse de lado a lado, chocando con varios objetos. La familia ya estaba harta de estos sucesos, ya que no solo no los dejaba en paz en su propia casa, sino que hacía que su círculo social se alejara por temor a estos acontecimientos. Para detener esto, acudieron al pastor luterano, el reverendo Luther Miles. De acuerdo a un informe escrito por el reverendo Luther, el niño fue examinado por demasiados médicos y psiquiatras, los cuales no pudieron encontrar explicación a todos los sucesos paranormales que el niño estaba sufriendo. Luther hizo un trato con el niño. Pasar con él la noche del 17 de febrero, para poder observar con mayor detalle y poder documentar los eventos paranormales más de cerca. El muchacho tenía un cuarto grande para él solo. Luther alegó haber escuchado ruidos extraños durante la noche. Se escuchaban vibraciones en el suelo como si alguien estuviera jalando un mueble, sonidos de arañazos en la pared, un sillón pesado que se encontraba en el cuarto de Ronald se cayó, siendo imposible que Ronald lo haya tirado. Luther igual comentó que las sábanas con las que el niño se cubría en la noche empezaban a levitar sobre el muchacho. Estas experiencias fueron más que suficientes para que Luther se convenciera de que, efectivamente, algo maligno estaba dentro de Ronald Doe. Y decidió que lo mejor para el niño era un exorcismo luterano. Para todo esto hay que dejar claro que, para que un exorcismo se realice en la vida real, se requieren muchos pasos. Para hacer un exorcismo tradicional, que es el que todos nos imaginamos al pensar en este acto, como el que se ve en la película, se necesita que el Vaticano te dé el permiso para realizarlo. Y para conseguir este permiso, fuera de tener los contactos correctos, el propio Vaticano tiene que analizar muy bien el caso de la persona a la que se va a exorcizar. Por lo cual, para que un exorcismo de este tipo se le realizara a Ronald, tuvo que pasar un tiempo. En primera instancia se le realizó un pequeño exorcismo bajo el auspicio de la Iglesia Episcopal. Sin mucho éxito, se decidió llevarlo con un sacerdote católico, quien después de examinar a detalle el historial del niño, lo trasladó al hospital de la Universidad de Georgetown, una institución jesuita. Al momento de hacer este segundo exorcismo, se tuvo que detener casi al inicio del ritual, ya que Ronald, en un ataque de ira, supuestamente hecho por el demonio que lo poseía, le provocó una herida bastante grave al pastor que estaba haciendo el ritual. Esto hizo que se suspendieran todos los planes de hacer un exorcismo, por lo cual Ronald y su familia tuvieron que regresar a casa. A los días de regresar a su hogar, ronchas extrañas empezaron a salir por todo el cuerpo de Ronald. Una mañana despertó con la palabra St. Louis, marcada en su pecho, hecha con arañazos. St. Louis fue el lugar donde su tía Harriet murió. La familia pensó que esa marca era una señal de que debían ir a St. Louis. Tomaron el primer tren para allá y se hospedaron en la casa de unos parientes. Uno de los primos de Ronald habló del caso de su primo con sus profesores en St. Louis. Al oír este caso, su profesor comentó todo esto con un reverendo de nombre William S. Bowdern, un hombre vinculado a la academia de la iglesia. Bowdern y un compañero de profesión fueron a visitar a Ronald en la casa de sus parientes. Roland, de la nada, cambió de su voz suave a una voz completamente demoníaca y grave, mientras maldecía a los reverendos en latín. Al mismo tiempo, su cama temblaba de un lado a otro y objetos de la habitación empezaron a levitar. Bowdern no dudó en que un demonio tenía el control del niño, pero no cualquier demonio, sino un demonio bastante peligroso. Esa misma noche solicitó permiso de un arzobispo para expulsar al demonio por medio de un exorcismo. Bowdern recibió autorización para el ritual siempre y cuando él fuera el que estuviera a cargo, no revelara la ubicación donde el exorcismo iba a suceder y llevara una crónica a detalle de todo lo que estuviera sucediendo durante el ritual. Bowdern necesitó unas semanas para preparar todo. Una vez todo listo, situó a la familia en una ubicación. El ritual se llevaría a cabo en un hospital, ya que en caso de que algo malo pasara, tendrían todo cerca para ser atendidos. El día llegó. Walter Halloran, un psiquiatra del hospital, fue citado para asistir a Bowdern durante el exorcismo. Un tercer reverendo se unió al ritual. Walter afirmó en la crónica que durante el exorcismo, palabras como mal e infierno, junto a otras marcas, aparecieron en el cuerpo de Ronald. A su vez, en un ataque de ira, Ronald se empezó a golpear a sí mismo, donde rompió su nariz y se provocó varios moretones. En total, se hicieron 30 exorcismos, que llevaron varias semanas, hasta que por fin llegaron al último. Cuando el último ritual se realizó, todos los presentes fueron testigos de que, al momento de finalizar el acto, se escuchó un ruido muy fuerte en la habitación, similar al disparo de una escopeta. Luego de esto, Bowdern le contó a la familia que el demonio había salido finalmente de su hijo. Después de esto, la familia no volvió a presentar problemas con el niño. Roland por fin pudo tener una vida normal. Con el tiempo, se reintegró a la sociedad, se graduó y formó una familia. Ya no se supo nada más de él. Y casi no hay información de cómo fue su vida adulta. En los años posteriores, Walter siempre aseguró que tanto la familia como los reverendos involucrados en el caso, todo el tiempo estuvieron seguros de que los padecimientos de Ronald Doe eran obra de una posesión completamente real. Todo lo que te acabamos de contar viene del libro Poseído, de Thomas B. Allen, quien en este libro cuenta a detalle el caso del exorcismo de Ronald Doe, sucedido en 1949. Aquí es cuando las cosas empiezan a carecer de sentido. En teoría, Ronald Doe sí existió. Su exorcismo sí sucedió. Hasta la propia película hace alusión a eso, diciendo que está basada en hechos reales, cuando en verdad se basa en lo relatado por Allen en su libro, el cual a día de hoy no nos consta de su veracidad, pues fuera del libro existe muy poca información de Ronald Doe, o de un supuesto exorcismo realizado en esas fechas. Y casi toda la información suele repetir lo relatado en el libro, lo cual hace dudar a muchos de si de verdad este exorcismo sucedió. O fue un invento de Thomas B. Allen, que quiso maquillar como real para aumentar su impacto. En su libro, Allen hace mucho hincapié de que se le pidió a Bonner llevar una crónica muy detallada de todo lo que sucedía en el exorcismo. De ser cierto, ¿dónde está esa crónica? ¿De dónde sacó la crónica Allen para su libro? En defensa de Allen, este exorcismo se debió de haber realizado hace más de 74 años, por lo cual es bastante entendible que los archivos del caso hayan desaparecido por el paso del tiempo. Pero tomando en cuenta lo masiva y mainstream que fue la película del exorcista, sería lógico que esta información hubiera sido guardada todavía con más recelo por parte de la iglesia católica por toda la exposición que estaba recibiendo el caso de Roland Doe. Por estas dudas, el autor Mark Opsasnik investigó muy detalladamente todo lo contado en el libro de Allen. Al parecer, la familia de Ronald Doe y los reverendos involucrados en el exorcismo sí existían. Sin embargo, nunca pudo encontrar ningún rastro de Ronald Doe, lo cual significaba o que la familia no quería ningún fisgón investigando a Ronald, por eso negaban su existencia, o, en verdad, Roland Doe nunca existió. Cabe recalcar que la familia con la que Mark contactó eran supuestos familiares muy lejanos de Roland. Más tarde, Mark realizó un artículo donde analizaba varias contradicciones que encontró en los relatos y testimonios publicados en el libro de Allen, sobre todo contradicciones que rozaban más en algo fantástico que en algo realista, empezando con la supuesta capacidad de Roland para decir palabras en otros idiomas, que el niño desconocía en su totalidad, como el latín, ya que Allen cuenta en su libro que, según el reverendo, durante el exorcismo Roland hablaba en latín. Tiempo después, este mismo reverendo le confesó a Mark que Roland sí dijo palabras en latín, pero muy cortas, que en su mayoría eran palabras que decían los reverendos durante la misa, cabiendo la posibilidad de que Roland las aprendiera. Otra prueba más fue que Mark nunca encontró evidencia de que el reverendo Bounder haya realizado un exorcismo en las fechas en las que supuestamente este acto se realizó, ni de las supuestas lesiones que recibió el chico durante el ritual. Hola Ronan en una entrevista también le comentó a Mark que el niño en ningún momento cambió el tono de su voz. Contactó con un supuesto amigo de Roland que le comentó que todo eso de los objetos que se movían solos o las marcas que aparecían en el cuerpo del niño eran puro invento. Los objetos los movía el propio Roland y las marcas él se las provocaba con sus uñas. Mark finalmente llegó a la siguiente conclusión. Simplemente no hay evidencias contundentes o creíbles que sugieran que el chico haya sido poseído por un demonio o espíritus malignos. Y sostiene que una posesión es una de las cosas más fáciles de falsear, terminando con la siguiente afirmación. Este caso tiene todos los estereotipos del típico poltergeist, objetos voladores, rasguños en la piel, hablar en otro idioma, etc. Si analizamos a detalle todo esto, el caso del supuesto exorcismo de Roland Doe tiene todos los estereotipos de un exorcismo y con el típico estereotipo del diablo que aparece en los cuentos infantiles. Mark termina su investigación diciendo que los involucrados vieron lo que estaban entrenados para ver. Roland Doe era simplemente un niño malcriado que actuó deliberadamente para llamar la atención de su familia y ellos le creyeron. En años posteriores se han hecho más investigaciones en varios ámbitos llegando a las mismas conclusiones. Aunque decir que el exorcismo de Roland Doe fue falso y fue inventado por Thomas Allen para su libro es bastante atrevido, pues tampoco hay pruebas certeras de que haya sido falso, pero tampoco hay pruebas que demuestren su veracidad. En fin, cierto o no, es verdad que se trata de algo bastante curioso que sucedió en nuestro planeta. Como mencioné, este caso tuvo su adaptación en la famosa película del exorcista de 1973. Obviamente, largometraje, se toma bastantes libertades a la hora de adaptar el caso. El más obvio fue cambiar el género de Roland por el de una chica, pero no es la única adaptación de este caso en otros medios. Existe otra película del año 2000 que adapta al exorcismo de Roland Doe, así como muchos libros. Esperamos que el video aquí presentado te haya parecido interesante. De ser así, podrías dejarnos un like, ya que nos ayuda mucho a que otros vean este mismo video o otros del canal. Puedes consultar el canal, donde tenemos más videos como este. Si estos te gustan, considera suscribirte para saber cuándo actualicemos con nuevo contenido. Si estás escuchándonos en una plataforma de audio, puedes dejarnos una review para posicionarnos mejor. Nosotros fuimos el podcast del Iceberg y te deseamos una noche oscura. ¡Gracias!